Autoridades de Guatemala lograron la detención de un mexicano que presuntamente está involucrado en actividades del narcotráfico y se dedicaría a la distribución de fentanilo, el mortal opioide sintético que puede ser hasta 50 veces más potente que la heroína. Se trata de Luis Alberto Márquez Márquez, un hombre de 44 años que es requerido por Estados Unidos debido a su trayectoria criminal. La detención fue dada a conocer por el Ministerio de Gobernación de Guatemala la mañana de este miércoles 2 de agosto, aunque se realizó en la noche del día anterior. Seis mexicanos fueron atropellados en el estacionamiento de una tienda Walmart en Carolina del Norte, Estados Unidos, confirmó el Consulado de México en Raleigh. La sede diplomática aseguró que todos los conacionales se encuentran fuera de peligro. En un comunicado detalló que el accidente se registró en el estacionamiento de una tienda en Lincolnton, donde se vio involucrada una camioneta negra. Las seis víctimas cuentan con una visa H-2A y fueron trasladados a un hospital para revisarlos y afortunadamente ya fueron dados de alta, estando fuera de peligro. Chile entregó este martes a Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, destacando así el impase diplomático que se había generado en el bloque comercial cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se negó a entregar el mando por razones políticas. El canciller chileno, Alberto Van Claveren, fue el encargado de traspasar la presidencia del organismo a su homóloga peruana, Ana Cecilia Gervasi, en una ceremonia en Santiago de Chile, a la que no acudió ni el presidente chileno Gabriel Boric ni la mandataria peruana Dina Boluarte. La policía italiana busca la cabeza del joven egipcio Mamoud Abdalá, un peluquero de 18 años que fue asesinado en Génova, al noreste de Italia, por dos compatriotas porque quería cambiar de trabajo y temían que los clientes de su negocio se fueran con él. Los carabineros del núcleo submarino del Comando de Génova trabajan en la zona de los acantilados de Chávarí, donde ya se localizaron las manos de Abdalá. Asesinado a la madrugada del pasado lunes, gracias a las indicaciones de uno de los dos detenidos, revelan este miércoles los medios locales. Justin Trudeau y su esposa Sophie Gregoire anunciaron este miércoles que decidieron separarse tras 18 años de matrimonio. La pareja comunicó su decisión a través de sus respectivas cuentas de Instagram. Poco después del anuncio, la oficina del primer ministro de Canadá publicó un comunicado en el que señala que los dos han firmado un acuerdo de separación para asegurar que tomaron todas las medidas legales y éticas con respecto a su decisión. El mensaje publicado por el mandatario canadiense en Instagram señala que tras muchas conversaciones profundas y difíciles, la pareja decidió separarse.